Hola, en este video vamos a explicar cómo seleccionar, cómo elegir el tamaño adecuado de una muestra. Estamos leyendo el capítulo 9 de Estimación e Intervalos de Confianza y estamos en la página 267, que tiene que ver con la elección del tamaño adecuado de una muestra. Vamos a poner aquí en la bitácora, elección del tamaño adecuado de una muestra. Esta es la pregunta que la mayor parte de las personas me hacen a mí. Ellos preguntan cuántas personas se tienen que entrevistar. Entonces, la respuesta no es sencilla. Vamos a ver si logramos explicar esto. La decisión del tamaño de una muestra depende de básicamente tres variables, el margen de error que tolerará el investigador, el nivel de confianza deseado y la variación o dispersión de la población que se estudia. Entonces, vean ustedes que esas son las tres preguntas que uno se tiene que hacer cuando escoja un tamaño de muestra adecuado. El margen de error, pues lo más importante es el máximo error admisible que se denomina con la letra E y pues digamos que esto es como el margen de error, el error máximo que uno puede tolerar. Un ejemplo dice, en un estudio de salario se desea estimar el sueldo promedio de la población con un margen de error de más o menos mil dólares. Bueno, realmente mil dólares, digamos, en estudios de sueldos en Estados Unidos es poco. Si esto sería en Costa Rica tal vez serían 20 mil o 30 mil colones de diferencia. Ese es el margen de error. En el caso de una proporción, pues dicen que el margen de error es 3.5%. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta cuál es el margen de error con el cual usted quiere trabajar. Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Cuál es el margen de error con el cual usted quiere trabajar? Si es una cifra exacta o es un porcentaje. La segunda elección es el nivel de confianza. Bueno, en esto pues podemos trabajar al 95 o al 99, que son los más comunes. Y obviamente pues el nivel de confianza al 95 corresponde al valor de Z1.96. El de confianza al 90, 90% uno de 1.64 o 1.65. Ese es un valor fijo. Esto es un valor fijo. Y el tercer factor, naturalmente, es la desviación estándar de la población. Eso pues tendremos que realizar un estudio piloto para obtener la desviación estándar. Esto es lo más difícil de obtener. Hay que buscar estudios anteriores, hay que realizar estudios pilotos, hay que realizar estudios comparativos. Bien, hay muchas formas de obtener la desviación estándar para el cálculo del tamaño de muestra. Ustedes pueden leer ahí las alternativas. Bien, ahora, hay dos formas de calcular el tamaño de muestra. La primera para calcular la media poblacional, que aquí tenemos la fórmula, el tamaño de muestra para estimar la media de la población, que es N igual a Z por la desviación estándar entre el error, todo eso al cuadrado. Ahí van a ver ustedes la fórmula. Y generalmente, pues el resultado no siempre es un número entero. Entonces, en el caso de que le dé un fraccionario, se toma el redondeo hacia arriba. Bien, vamos a ver este ejemplo que está en la página 268. Veamos este ejemplo en la página 268. Pongamos acá, ejemplo, página 268. Y veamos lo que nos dice. Y para esto, pues tenemos en la aplicación de estimación, en el Excel de estimación que ustedes bajaron en la clase, hay una pestaña que dice tamaño de N y tamaño de muestra promedios. Ustedes pueden verlo, es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta pestaña dice tamaño de muestra promedios. Aquí donde está el color amarillo es lo que ustedes tienen que completar. Hagamos esto un poquito más grande. Entonces, para el caso de los promedios, vamos a utilizar esta hoja de Excel y veamos a ver el ejercicio. Dice así, un estudiante de administración pública desea determinar la cantidad media que ganan al mes los miembros de los consejos ciudadanos de las grandes ciudades. El error a calcular la media debe ser inferior a 100 dólares. Vea usted que ahí nos está dando un error, error, margen de error, error máximo admisible. Tiene un montón de nombres. Esto es de 100. Esto es de 100. Nos dice que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95. O sea, la confianza, el nivel de confianza caro, ponemos 0.95. Bien, y solamente nos quedaría la desviación estándar. Dice, el estudiante encontró un informe del departamento del trabajo en el que la desviación estándar es de 1.000 dólares. La desviación estándar, entonces, es de 1.000 dólares. Y vean que la hoja Excel nos calcula el tamaño de muestra basado en la fórmula que vimos en el capítulo. Entonces, dice cuál es el tamaño de muestra que se requiere. Entonces, ustedes van a ver acá el cálculo hecho a mano. El cálculo hecho a mano. Y vean ustedes que el cálculo hecho a mano nos arroja una muestra de 664. Perdón, una muestra de 385. Aquí está. Una muestra de 385, que es lo que tenemos acá. Muy bien. Entonces, vea que ahora dice si el estudiante desea incrementar el nivel de confianza, por ejemplo, al 99%, vea que vamos a dejar todo igual y simplemente vamos a incrementar el nivel de confianza al 99%. Le cambiamos y ponemos 99% y vean que el tamaño de muestra ahora se incrementa a 664. Ahí lo tenemos, 664. Observe cómo modificó el tamaño de muestra el cambio del nivel de confianza. Entonces, vean ustedes que por eso es que hay que escoger niveles de confianza adecuados, porque eso puede incrementar el tamaño de muestra y naturalmente al incrementar el tamaño de muestra se incrementa el costo, el estudio, el tiempo, el dinero, los viáticos, etc. Entonces, hay que trabajar con buenos intervalos de confianza, con niveles de confianza. Generalmente, el del 95% pues no tiene grandes problemas. Muy bien, la segunda forma de calcular el tamaño de muestra está basado en proporciones. Muchas veces no tenemos un promedio, sino que lo que tenemos es una proporción a calcular. Entonces, en el caso de las proporciones, se requieren exactamente los mismos ingredientes para el cálculo del tamaño que no muestra, pero ahora va a depender de un elemento llamado pi, que es la proporción estimada. Hay que conocer la proporción estimada en la población. Un ejemplo, alguien me dice que quiere hacer un estudio de la proporción de personas que tienen mascotas en sus casas. Me pregunta, profesor, ¿cuántas familias o cuántas hogares tengo que entrevistar? Bueno, le pregunto yo, ¿cuál es la proporción que usted cree que hay en la población de personas que tienen mascotas? Igual, hay que ir a un estudio piloto, hay que buscar esa proporción en algún lado. Veamos acá, lo que pasa es que muchas veces no lo tengo. Muchas veces esa proporción es desconocida. Ustedes lo pueden ver acá, estamos en la página 269. Vean, dice que para encontrar el valor de una proporción de la población, haya un estudio similar o conduzca a un estudio piloto para conocer esa proporción. Yo sé, bueno, ese valor. Lo que pasa es que muchas veces lo desconocemos. Por eso es que vamos a utilizar el 0.50, que es cuando no hay información completamente en el estudio. Veamos este ejemplo. Para esto vamos a usar aquí la última pestaña que dice tamaño N para proporciones. Veamos acá, hagamos esto un poquito más grande. Tamaño N para proporciones. Bien, y veamos acá, dice, en el estudio del ejemplo anterior, también se calcula la proporción de ciudades que cuentan con recolectores de basura privados. El estudiante desea que el margen de error se encuentre a 0.1 de la proporción de la población. Entonces, acá vea que el error máximo admisible es 0.1. Muy bien. Y el nivel de confianza deseado es del 90. Vamos a poner acá 0.90. Y solamente nos faltaría una estimación de la proporción. Y lo que pasa es que, bueno, él desconoce esto completamente. No hay más información. Entonces, vamos a utilizar, pues, el estimador de la proporción de 0.50. Y eso nos da un tamaño de muestra suficientemente grande que es de 68. Aquí lo van a ver ustedes, que lo desarrollan y es de 68. El investigador desea una muestra aleatoria de 68 ciudades. Muy bien. Esta es, digamos, la forma como se calculan los tamaños de muestra. Usted requiere saber si es para promedios o requiere saber si es para proporciones. Muy bien. Entonces, esta es la forma como se calculan los tamaños de muestra. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Gracias.